¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Jorazadicto Vamos a traer el episodio número 2 de Diamondin RPG Ecstasy Y pues bueno chicos, ahora sí que sorry chavos de que no he podido subir demasiados gameplays ahorita Pero he estado bastante ocupado, por lo cual no he jugado prácticamente nada Sin embargo, este episodio lo tengo que grabar sí o sí Porque me di cuenta que lo que es el primer episodio está teniendo demasiado apoyo Estoy muy contento de ver que hay muchísimas personas interesadas en jugar esta joyita En serio, es un juegazo chavos Ahorita les voy a mostrar algo bastante interesante Vamos a aprender a cómo poder conseguir nuestro equipo SSR literal Sin gastar gemas desde el inicio prácticamente Ahorita lo van a ver, está muy interesante este método Para esto vamos a dividirlo en tres pasos, en tres fases La primera fase va a ser conseguir nuestro primer personaje SSR en este pool que está aquí Vamos a ver si nos lo dan Pues bueno chicos, primera fase Consigamos nuestro personaje, vamos Que amiguita hermosa, que waifu vendrá conmigo Veamos que hermosa waifu vendrá conmigo Ven a mí hermosa, ven a mí Y pues bueno, nos tocó la hermosísima Chingangin Kurenai Vean que hermosa, vean nada más que bonita Que belleza, que belleza Y pues bueno, ya tenemos a nuestro primer personaje SSR Fase 1 completada Y pues bueno, aquí escuchamos la hermosa voz de esta amiguita bonita Muy bien chicos, ya tenemos la primera fase completada De aquí nos vamos a brincar todo Si saben inglés, quieren ver la historia y eso, válido Pero en mi caso, como no sé inglés y eso, yo me brinco todo Y todo es mucho mejor porque es mucho más rápido Y pues bueno, nos brincamos lo que es el tutorial y absolutamente todo Y nos vamos a salir ahorita rapidito chicos Muy bien, ahora bien, vamos a recibir lo que son nuestras recompensas Con la amiguita Lili, la hermosa preciosa Aquí viéndonos, vean nada más Hola amiguita bonita Y pues bueno Ya que reclamamos esto Vamos a hacer la siguiente fase chicos La siguiente fase será conseguir Nuestro ticket SSR Ahora bien ¿Cómo se consigue el ticket SSR? Haciendo las misiones de aquí La primera misión Nosotros tenemos 9 misiones La primera misión es Reclamar nuestros premios del buzón Me tengo que venir a Pressbox Y de aquí vamos a reclamar nuestros premios del buzón ¿Ok? Reclamamos nuestros premios del buzón De aquí me vengo a Missions Para completar la primera misión Ya que la completamos nos van a dar un lingote De aquí tenemos que ir de nuevo a reclamar Casi siempre que nos dan algo Tenemos que ir a reclamarlo Al buzón Ok, voy a ir a reclamar mi lingote Para poder venderlo Así que lo reclamamos Una vez que lo reclamamos Me vengo aquí Me vengo a Items Y reclamo lo que es el ¿Cómo se llama? El este Y lo vendo Ok, ya que lo vendo Vamos a venderlo Ya que lo vendemos Nos vamos a venir a lo que es Gacha Para tirar de una vez En este banner que tenemos aquí Una vez al día Nos van a dar un disparo gratis Y todo ese rollo Ahora bien Lo que no entiendo Es si en este Ah no, pues este es normal Aquí Ya no les voy a pedir Que les den un personaje SSR Porque es muy complicado Chavo Pero si tienen la suerte De que aparte del Primer SSR Te den un SSR aquí Si tienen la suerte Que en ambos te den un SSR Pues ya cagaron Literal Ya cagaron Pero ya no es tan necesario Ok El primero es el que si recomiendo Que conseguir un personaje SSR En este caso El personaje que nos den No pasa nada Nos lo vamos a quedar Ok La hermosísima Gran Hola hermosa Y vamos a escucharla Yo soy Gran Stone Golem Hola hermosa Y pues bueno Esta amiguita no la conocía Del ¿Cómo se llama? Del Ashantay Manin O bueno Creo que sí Como Bueno No recuerdo Y de aquí me voy a venir A lo que es Home de nuevo Chavos Ahora bien De aquí Ya tenemos la primera misión hecha De aquí nos tenemos que ir Ah no La cagué Porque de ahí Nos teníamos que haber ido Rápidamente a Shop De a Shop Ah no Si de todo Me tenía que venir para acá Ok De aquí me vengo a Shop Ahorita que me venga a Shop Vamos a comprar un ítem Ok Voy a darle a cerrar Vamos a comprar un ítem Voy a comprar Yo le recomiendo la poción Es lo más baratito Y es rápido Recomiendo la poción Una vez que nosotros Compramos esta poción Ya tenemos tres misiones Completadas Chavos Tres misiones Completadas Ok Tres Ahora bien Como yo juego con emulador Y tarda mucho en cargar Si yo de repente Ya complete otras dos misiones más Si yo me voy aquí Para reclamar Y todo tardo más Entonces yo lo que hago Es ya memorizarme Todas las misiones Que hay que hacer Son nueve misiones Ahorita lo que tengo que hacer Es irme aquí arriba a la izquierda En la parte de aquí O están las rayitas Ahí me van a mandar aquí Y de aquí me voy a Favorit Y de ahí voy a cambiar De Favorit Es para poner al personaje Y te pongamos en Favoritos Va a salir en la parte del inicio Ahorita lo van a ver De aquí ya tenemos La cuarta misión completada De aquí viene la quinta misión Nos venimos a la parte Donde dice Sub Y de aquí nos venimos a Unit Y de aquí cambiamos Set Y ya tenemos a esta amiguita de Sub Y ya hicimos la quinta misión Ahora bien Yo recomiendo Que dejen al SSR Que tengan Porque siempre es importante Tener al personaje más fuerte Un personaje SSR Luego es mejor Porque este es el que van a tener Este es el que van a poder ver Las personas Cuando estén jugando Los que están empezando Van a Y vean la parte de los soportes Van a ver a este personaje Que tengan Siempre tengan aquí Al personaje más fuerte Para que apoyen A los que están empezando Muy bien Una vez que hagamos esto Ya tenemos cinco misiones hechas De aquí me voy a venir A lo que es la parte de Unit Y aquí en la parte de Unit Me voy a venir a Unit Y de aquí me voy a venir Al personaje que me hayan dado SSR Para subir lo que es Un poquito la confianza Me vengo aquí Me vengo a Truss Me vengo aquí Y de aquí le doy acá Y le doy el heladito Ok En mi caso Como me brinco todo Tengo el heladito No sé si en caso De que no se brinque En el tutorial No sé si vayan a seguir Teniendo el helado Me imagino que sí Pero en mi caso Como me brinco todo Tengo lo que es ese heladito Se lo dan Y con esta amiguita Ya la podemos hacer más fuerte Tenemos que subir Como que la intimidad Con el personaje En este caso Ganó un equipo Slot B Como pueden ver ahí Slot beta algo así Y pues bueno Una vez que hicimos esto Ya tenemos 6 misiones ¿Cómo se llaman? Accompletadas De aquí me voy a venir Allí party De aquí de party Vamos a hacer lo que es la party Vamos a armarla Me voy a venir aquí De aquí voy a poner A esta amiguita La voy a mover acá Y de aquí vamos a mover A la amiguita gran Aquí Ya tenemos aquí Pongo set party Y de aquí vamos a hacer La séptima misión Que es venirnos a items Y de items Me voy a venir acá Y de acá voy a poner La poción Y le doy en set Ya tenemos 7 misiones Completadas Ahora viene Lo más tardadito Pero es fácil Nos venimos a quest Y de quest Me vengo a mine quest Y aquí en mine quest Nos vamos a pasar Todo el escenario 1 Que son 5 stage Me vengo a la primera sección Y le doy acá Al principio Ustedes pongan Cualquier soporte Que ustedes quieran Pero Ya cuando vayan avanzando En las siguientes stage Les recomiendo Que vayan buscando Soportes de mayor nivel Van a encontrar Un montón de soportes De nivel 1 Yo me supongo Que porque hay muchísimas Personas haciendo re roll Porque como les digo Ahorita vale bastante La pena La verdad es que Este jueguito Es increíble Las facilidades Que te da a la hora De hacer re roll O sea Lo recomiendo mucho Yo les recomiendo Que den velocidad por 3 Y auto Aunque les gusta jugar manual Hagan esto Hagan esto Porque al final A nosotros lo que nos interesa Es primero centrarnos En conseguir rápidamente El equipo SSR Ahora bien Ya cuando lo tengan Ya tendrán tiempo Para poder jugar Todo lo manual Que ustedes quieran Pero el comienzo Si les recomiendo De que sea todo Mucho más rápido Y es mejor Ya obviamente Todo va a ser más en chinga Ahorita lo que vamos a hacer Son las otras dos misiones Ya tenemos 7 misiones hechas Nos falta lo que es Una misión Que es subir Del Como se llama El rango a 3 Y pasarnos todo el escenario 1 Todo el escenario 1 Que viene siendo 5 stages Ok Todo el carácter 1 O el capítulo 1 Como le quieran llamar Y pues bueno Ya una vez que tenemos esto Nos dan las 10 gemas Y en automático Pueden darle seguir Seguir es básicamente Agregarlos como amigos A las personas Todo ese rollo Entonces viene bien Y ya de aquí Se viene a next stage Y de aquí Igual Vamos a buscar Este nivel 2 Pues vamos a darle acá Como estamos empezando Me puedo dar el lujo chavos De poner personajes leves Pero para el último carácter Que es en donde sale el boss Si les voy a recomendar Que busquen uno de nivel Mínimo 15 para arriba Para que sea un poquito más fácil Porque si no Van a batallar un poquito más Para que lo tomen en cuenta Van a batallar más Porque en el último stage Te sale un boss Que no está difícil Está muy fácil Pero como nada más Tienen dos personajes Pues obviamente Es más complicado ¿Por qué hacemos esto Y no nos vamos al banner infinito? Pues básicamente La idea de conseguir primero El ticket Es que cuando nosotros Usemos el ticket Tengamos menos posibilidades De que nos toque Un personaje repetido Así no conseguimos dupes Porque si yo me voy Al banner infinito Y ya tengo 3, 4 personajes Cuando yo use el ticket Me puede tocar Un personaje de los que ya tengo Y obviamente conseguiría dupes La idea De este Gameplay Es que ustedes Vayan haciendo su equipo SSR De 5 personajes El equipo El equipo completo Es de 5 Por lo cual La idea es conseguir 5 personajes SSR Por lo cual Deben de ser diferentes Si ustedes se consiguen 5 SSR Pero te dan 1 repetido Entonces nada más Tendrías un equipo Con 4 SSR Más 1 Va a estar un poquito Más fuerte Más potenciado Pero nosotros lo que queremos Es 5 personajes Diferentes Ahora bien También se puede usar Este método Para Pues tener un personaje Más mamado Si de repente Ustedes dicen Yo quiero azúcar Y la quiero con 2 dupes Pueden hacer este mismo método Y buscar la manera De conseguir Varias veces La versión de azúcar Que quieran Para poder tenerla Más fuerte O sea Eso también se vale O sea Al final del día Como lo quieran ver Supongamos que ustedes me dicen A mi no me interesa Tener mi equipo SSR Yo con 4 personajes SSR Que tenga más Que este personaje Este un poquito más fuerte Me conformo Ah pues lo pueden hacer Ok Ya es como ustedes vean Pero si ustedes lo que quieren Es conseguir el equipo SSR Es importante Es vital Que primero consigamos Lo que es el ticket SSR Lo usemos Veamos que personajes hay Y de ahí nos vayamos Al banner infinito Ok Es muy importante Aquí como pueden ver Todo lo estamos haciendo Muy rápido A pesar de que solo tenemos Dos personajes Y todo ese rollo Pero con el asistente Pues llega bien Ahora si que Los escenarios son fáciles Dentro de lo que cabe Ok Aquí podemos poner igual Uno de nivel 4 Para el siguiente Ya va a ser necesario Ya que sea más fuerte Para el siguiente Si va a ser vital Que sea más fuerte Porque ya viene jefe Ya viene el boss Y como viene el boss Se va a poner más complicado Ok Pero mientras Se pueden dar el lujito De ponerlos de estos niveles Y lo van a poder pasar Sin tanta bronca Es importante Que no te derroten A ningún enemigo ¿Por qué? Porque al final Cuando ustedes terminan El El ¿Cómo se llama? El stage Tienes 3 misiones Que debes de cumplir Si cumplen las 3 misiones Te dan 10 gemas Te regalan 10 gemas Pero si no cumplen Las 3 misiones No te las dan Entonces para conseguir Las gemas Pues es importante Luego que no te derroten A ninguno de tus ¿Cómo se llama? De tus amiguitos ¿No? De tus amiguitas Más bien Porque en este caso Son puros personajes femeninos Ya se lo saben Le damos brincar Y de aquí Ya nos vamos Al último stage En caliente Ni se siente ¿Ok? Ya reclamamos Nuestras gemitas Le damos al next stage Y aquí Si vamos a buscar A un personaje De nivel más alto Ahora bien Si de repente Ustedes bajan Y literal Todos son de nivel 1 Nivel 3 Nivel 4 Nivel tal No se preocupen Le dan en update Te salen más Y no tienen Friamente el update Ustedes le pueden dar Update de manera Infinita Y literalmente Van a poder Seguir buscando Más compas Hay un montón De niveles Uno Como pueden ver Normal Les digo que ahorita Muchas personas Me imagino yo Que muchas personas Están haciendo re-roll Entonces por eso Pero entre todas Las amiguinos Que dan ahí Después de dar mucho re-roll Van a encontrarse Algunos de nivel Yo me he encontrado De niveles 30 40 Incluso me he llegado A encontrar de nivel 60 Miren Hablando del rey de Roma Un arrinco Que se asoma Hice una rima Sin esfuerzo Como la ven Aquí está Vean nada más Una amiguita Arrincco hermosa Preciosa Vamos a ponerla Y es nivel 60 Ahora bien Hacer esto Es mucho mejor Porque te sirven Muy bien De tanques luego Porque hay veces Que el boss Empieza a atacar Lo que es al Al soporte Y obviamente Al ser de nivel alto Te tanquea muy bien Entonces si es importante Ya ven El enemigo le pegó A la amiguita Arrincco Y la amiguita Arrincco Ni cosquillas le hacen Porque tiene un chingo de vida Porque es nivel muy alto Entonces al final del día Por eso es importante Que en la última stage Se busquen un personaje De nivel elevado Muy muy importante Y el último es el jefe No está difícil Les digo el escenario Y el jefe también Vale verga Está fácil Pero al final del día Si es mucho mejor Hacer esto Vean todo lo que le bajo A la verga Rincco es poderosa Rincco es Powerosa Ok Nos lo pasamos Easy peasy Peasy easy Y le damos aquí En brincar Nos lo brincamos A lo rápido Y listo chicos Con esto ya tenemos Completo El ticket Ya tenemos lo que es Rango 3 Ya acabamos lo que es El carácter 1 Ya nos podemos salir ahorita Reclamamos nuestra esta Le damos follow a la amiguita Ok Le damos en end Una vez que le damos en end Nos salimos Una vez que estamos aquí Cerramos Y me voy a venir aquí A donde dice home Y vamos a ir rápidamente A donde dice la parte de misiones Aquí a la derecha Para reclamar todas las recompensas Que no he reclamado Obviamente ya completamos El 100% de las misiones Ahora bien Aquí Denle en brincar Aquí básicamente Nos están mostrando El árbol de estadísticas Ojo No es un árbol de habilidades Es un árbol de skill De Aquí dice skill tree Pero realmente Bueno Quien sabe si aprenden Skill los personajes Pero que yo sepa Son como de estadísticas Te subes hp Defensa Se pueden subir speed Entre otras cosas más Que se pueden ir subiendo Ya ustedes con calma Lo van analizando Y van viendo Que es lo que se adapta mejor A su estilo de juego Y también que es lo que se adapta mejor Dependiendo de los personajes Que ustedes tienen Obviamente Y pues bueno Y ahora si ya Viniendo una vez aquí Nos vamos a venir a misiones Vamos a reclamar Todas las recompensas Que están aquí Completamos todo Vamos a recibir Todos los premios Aquí le vamos a ir dando Simplemente click A lo rápido Para ir reclamando todo Y al final vamos a reclamar Nuestro ticket SSR Que es lo último que reclamamos Nos dan bastantes gemas Como pueden ver Y ahí tenemos SSR GTD Ahí está Una vez acá Se salen Y van al buzón A reclamarlo Importante Que no se les olvide Porque yo de repente Al comienzo siempre se me olvidaba Reclamaba el ticket Y me iba directamente Al menú de ítems Y no Siempre tenemos que reclamarlo O sea todo lo que te dan Es venir y reclamarlo Antes de irse A las demás opciones Una vez que ustedes lo reclaman Ya se vienen aquí Ya se vienen a ítem Y ahora si Se vienen a donde dice SSR Y le dan en usar Y te mandan directo al banner Ahora bien Aquí Que te salga El mismo personaje Que te tocó al principio En SSR Ya sería muy mala suerte Es muy complicado Que te toque el mismo personaje Es muy complicado Se puede dar el caso Si se Si les pasa Pues igual Y van a tener que volver A rerolear Para Uy la hermosa crackle Hermosa Mira mi gatita linda Vamos a ver Mira nada más Que belleza chicos Que belleza Esta amiguita hermosa Y pues bueno De aquí me vengo a home Y ya tenemos La primera Bueno Más bien la segunda fase Completada Ya tenemos la segunda fase Completada Ahora viene La tercera fase Y la más Importante Pues si Yo diría que si Es la más importante Porque Es en donde conseguimos La mayor cantidad De personajes SSR Ahora bien Este de aquí Denle en tirar Aquí normalmente Te suele Una vez al día Te van a dar chance De tirar una vez Normalmente te salen Ítems De vez en cuando Te salen Como se llama Personajes de rareza N Que todavía es más baja Que la rareza R Pero normalmente Son ítems lo que te dan Pero de vez en cuando Te dan personajes Para que lo tomen en cuenta Una vez que ustedes Reclamaron esto Se vienen aquí Que es en donde Está toda la magia Que es el banner Infinito Ahora bien De aquí Yo les recomiendo Que primero se vengan aquí Analicen y estudien bien Que personajes hay Vean las habilidades De los personajes Vean que personajes Se adaptan mejor A su estilo de juego Y dependiendo Del personaje que les guste Pues obviamente Ya tengan una idea De que equipos Quieren conseguir Y de que personajes Quieren conseguir Ya que tengan ustedes Bien claro eso Y que vean Ojo Analizar todo Para que analicen bien Todas las habilidades Una vez que hagan todo eso Se vienen a este banner Y le dan aquí En este banner Pueden conseguir Hasta tres personajes SSR Tienen que ser Muy pacientes Ok Muy pacientes Porque es duro No es fácil Que te toquen Pero te pueden tocar Hasta tres En este caso Solo me tocó Un personaje SSR De aquí Si no les tocó De repente Los tres personajes Le vuelven a dar enredo Para volver a repetir Es banner infinito Porque si no te toca Lo que tú quieres Puedes volver a tirar Ahora bien Si a ustedes De repente Se les va la luz Se les apaga el móvil Cualquier cosa Tienen algo muy urgente Y se tienen que ir No se preocupen Este banner Me encantó Está hermoso Porque está hecho Para que hasta que tú Le des confirmar Pierdes el banner Ok En este caso Si ustedes se salen En esta pantalla Cuando entren El banner va a seguir ahí Y esta última tirada Que hicieron Va a quedar invalidada No es como que De repente Ya tiré Si lo apago Lo prendo Ya me voy a quedar Con la última tirada No No tengan miedo Ustedes hasta que le den En confirmar El banner termina Por lo cual Es un banner Literalmente infinito Van a poder darle ahí Y cuando tengan cosas Que hacer Si de repente Lo intentaron media hora Y no te salieron los tres Y digo media hora Porque a veces Puede que tarde un buen rato Pero depende mucho De la suerte Yo he llegado Que en menos de cinco minutos Ya me tocaron de tres Depende mucho de su suerte Si tienen la suerte De que en rápido Rápido Hay veces que a lo mejor Tardan más En caso de que de repente Lo intenten diez minutos Y se fastidiaron Pues pueden ir A hacer otra cosita Ver un video o algo Y ya después regresan Y vuelven a hacer otros intentos Pero es vital Que consigamos aquí Tres personajes SSR En este caso Voy a conseguir yo Tres personajes SSR Y continuamos Pues bueno chicos No lo olviden chicos No lo olviden Jugadores adictos Nunca hace clickbait Jamás en la vida Jamás en la vida Lo he hecho Y jamás en la vida Lo haré Y pues bueno Veamos Ya tenemos Tres personajes SSR Vean nada más Que hermosa Amiguita Chizuru linda Uy la hermosa Ingrid A ver Oh la amiguita Minasaki Esta amiguita bonita No la tenemos Su versión SSR Oh ya llame Linda Esta amiguita Es la healer chavos Healer y bufera Es buenísima Te sube defensa Oh la hermosísima Rinco También tenemos Su versión SSR La amiguita Yukina Grace Esta amiguita Yo esta amiguita Creo que si sale Como asistente En el Action Diamond Pero no estoy seguro Vean nada más Que bonita Tiene cara como de molesta Aguas 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 La amiguita Shiyo Kisiragi También esta amiguita Bonita me suena Que creo que si sale De asistente No recuerdo La amiguita Rinco Tocaron dos veces Rinco Vean Wehararine No puede ser No puede ser Las dos SSR Eran Rinco Rinco Ah no Ingrid Ah no La rico que me toco Fue su versión R Y aquí Ah ya me había espantado Ya me había espantado Y pues bueno Como les digo chicos Jugadores adictos Jamás hace Clipbait Jamás Nunca en la vida Sé que más de una persona Ha de haber entrado Al gameplay Pensando Voy a entrar Voy a ir a los comentarios Y luego voy a aventar La madre este culero Por andarme engañando Pero no Jamás en la vida Yo jamás engañaría A mis suscriptores Como pueden ver Tenemos tres personajes SSR La pregunta que se deben De hacer muchos Te pueden dar más de tres Incluso yo me la hago Y sinceramente No tengo ni idea Si de repente A alguien le han llegado A dar de cuatro O más SSR En el banner infinito Me pueden decir En los comentarios Aquí tenemos la opción De redo Y confirmar Ya de aquí Confirmamos Y pues bueno Me voy a brincar La parte aquí Donde hablan Para hacer más cortito El gameplay ¿No? Pues bueno chicos Me brinqué Este pedacito Porque eran diez Y pues íbamos a tardar mucho Y el gameplay Va a durar demasiado Ya nada más Dejé hablar A la amiguita Chisura Hermosa Que linda Voz tiene la amiguita Y pues bueno chicos Como les digo Háganme caso Y llegarán a ser Un superhéroe Esta frase la decía Un compo Y me daba un chingo De risa Y pues bueno Vamos a ver Ya de aquí Lo que prosigue Sería irnos A lo que es Vamos a reclamar Aquí les recomiendo Que se vengan aquí A reclamar Porque después De hacer todo eso Te dan un montón De cositas De Como tipo chips Que no sé para qué sean La verdad No tengo ni idea Se van a Units Units No, no, no Units Party Setup Se vienen aquí Y lo que perseguiría Sería Armar Su equipo Vamos a poner Esta amiguita Esta amiguita Es nuestra healer Ok Hay veces que Como juego con emulador Ya saben que a veces Como que medio se Como que medio se Se buguea O no sé qué pedo Y bueno Vamos a ver De aquí vamos a poner A Donde están Donde están Donde están Donde están Esta amiguita hermosa Ok Es lo que les digo Con emulador A veces por más que aprietas No sale para mover Al personaje Y la amiguita Ingrid Bonita Listo chicos Mi equipo De 5 SSR Sin gastar gemas Y nada más Utilizamos el primer ticket Que te dan Y eso porque se debe De usar a huevo Porque es tu primera pool Y a fuerza De usar ese ticket Y pues bueno Aquí tenemos La prueba No mentí No engañé Y aquí les enseño Las bondades De Taimanin RPG Ecstasy He jugado Muchísimos Gachas Y nunca en mi vida Habían jugado Un juegazo Que te permitiera Que empezando Tu pudieras Crear a tu equipo Poderosísimo Ahora bien Recuerden En favoritos Cambiamos lo que es Al personaje que queramos En este caso Yo por ejemplo Pongo a llame Me vengo aquí Y ya cuando me voy a home Pues ya la tenemos En el Como se llama Al inicio Y pues bueno Como les digo Chavos Nunca había visto Un jueguito Que te diera Estas bondades Tan increíbles De poder hacer Lo que acabamos De hacer Espero que con esto Los haya motivado El objetivo del gameplay Era eso Motivarlos A que se animen A probar este juegazo Y comiencen Su aventura Con un equipo Poderoso Con una cuenta Poderosa Con personajes De la mejor rareza De la rareza Más alta Ya ustedes vean Que combinaciones Quieren hacer Todo ese rollo Y traten de sacarla Obviamente Este gameplay Va a ser De unos veintitantos Minutitos Fue rápido Pero en realidad Tarde más Tarde como una hora Más o menos En hacer todo este gameplay Aproximadamente Puede ser que Si tienen demasiada suerte Puede ser que En fácil Veinte minutos Ya tengan la cuenta Hecha Y ya tengan Sus cinco personajes SSR Puede ser Pero va a depender De su suerte Habrá personas Que a la primerita Cuando están en el juego Luego les den SSR O habrá personas Que a lo mejor Tengan que hacer Rerrol Unas cuantas veces Al final Como les digo El Rerrol Es muy importante Nunca había jugado Un juego En el que El Rerrol Fuera Pues yo diría Que importante Yo diría Muy importante ¿Por qué? Porque siempre He dicho El género Para mí El género El género Más complicado Bueno No complicado El género Más fácil Para que las personas Abandonen Son los gachas Porque muchos Podrán pensar Los souls Es más difícil Pero no Los gachas Porque tú empiezas A jugar un gacha Y a la larga Como que te fastidias O si de repente Tú entras Y siempre que tienes Disparos Tiras Y siempre te dan El personaje Que no quieres Y tú quieres sacar Esta amiguita Y de repente No la puedes sacar Terminas frustrándote Aburriéndote Y al final Terminas abortando Para mí Es sin duda Los gachas Los jueguitos Más fáciles Para abandonar ¿Por qué? Porque al final El juego termina Siempre troleándote Sin darte personajes Con este método Ustedes pueden empezar Su aventura Con un personaje Que sea Con personajes Que sean de su agrado Váyanse a lo que es Detalles Analicen a los personajes Vean qué personajes Quieren sacar No sean tan codiciosos No quieran agarrar Y decir Yo quiero estos cinco personajes Porque con este método Conseguir los cinco personajes Si van a tardar mucho Si quieren conseguir A huevo a los cinco Pero por lo menos Unos tres personajes Hasta cuatro Yo si veo muy viable Ya los cinco Ya lo veo súper complicado Cuatro está durillo Pero se puede Y tres personajes Es muy fácil Ahí sí Con este método Conseguirlo En el primer pool Consiguen a uno De los personajes Que quieren conseguir Y si no te lo dan Pues vuelves a rerolear Aunque te den SSR Si tú dices Yo quiero a estos tres personajes Sí o sí Que en el primer pool Te den uno de los personajes Que ustedes quieren En el segundo pool Ya el que te toque Suerte Y ya en el banner infinito Concentrarse en los otros Dos personajes que quieres O sea Eso sí lo veo Más viable Pero ya El equipo completo Está muy cabrón Pero si tienen la paciencia También sí se puede Yo no digo que sea imposible Pero van a tener Que tener mucha paciencia Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Como les digo Mi objetivo es motivarlos A que empiecen a jugar Y empiecen su aventura Con una ¿Cómo se llama? Con personajes poderosos Increíbles Divertidísimos Espero que les haya servido Ahora sí que por favor También ustedes Motívenme Ya saben Dándole like Suscribiéndose Y además de eso Comentándome Que lo que a mí Más me motiva Sería que me comenten Si el ¿Cómo se llama? Si el gameplay les sirvió Todo ese rollo Cuéntenme sus experiencias Que equipos de personajes De 5 SSR ya tienen ¿Cuántos personajes consiguieron En el banner infinito? Les dieron más de 4 Pues todo eso Me lo pueden poner En los comentarios Que yo encantado de leerlos Y pues bueno chicos Dejo hasta aquí Este episodio Hermoso episodio Y como les digo Espero que haya sido De su agrado Recuerden que en la descripción Tenemos un link Por si quieren apoyar al canal Con alguna noción Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni puede ser más que hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme Para ver a los amigos De este canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que salgan muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye Bye